Grupo Cero Televisión Grupo Cero Atleta de mí mismo Corporal está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Comienzo por reproducir Mis deseos Amplias lunas mojadas Por las certeras lluvias Del verano Verano aquel Donde sangrante Taciturno Pese tu nombre oculto Entre las piedras Zafíros Esmeraldas Enronquecidas Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Era hermoso Ver como moría Entre la blanca espuma De tu rabia Atleta de mí mismo Corporal está con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Te salvé Te salvé Atleta de mí mismo Bienvenidas Bienvenidos a este nuevo sábado Concierto de Clemau Concierto de Clemau Sionis En el Teatrío Grupo 0 Estamos A 3 de julio Creo que nos toca El 3 de julio Hoy Y 3 de julio De 2021 Y seguimos cantando Muy bien Ahora vamos a hacer Una canción Que se titula Confieso Hoy encuentro En mi nuevo destino Lo que ya otros hombres Encontraron Grandes pasadizos Negruras y dulces Confieso Estar viviendo En plenitud Cuando entre chocó Aromas y verdes dientes Y sin embargo Lo sé Para comenzar Debo arrancar de cuajo Todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser Temores De soledad De pequeños amores De pequeños amores Falsos Vuelo empecinadamente Por el grande cielo Por el grande cielo El reto Empecinadamente Por las alcantarías Alcanzo de mi saber Ser lo más puro Y no basta Amo claramente Mi ser entre montañas Atesorado de máscaras Y últimos misterios Y últimos misterios Me decreto Soldado de lo que no se nota Me decreto Soldado de lo que no se nota Hoy encuentro En mi nuevo destino Lo que ya otros hombres Encontraron Grandes pasarizos Negruras Y luces Concierto He visto al pasar un mensaje de Olga Pero ya se escribió encima Dice que te escucha directamente En directo, en directo Me escucha en directo Casi me ve, casi me ve Muy buenas, un abrazo grande, Olga Ahora vamos a cantar Bueno, Cruz también está escuchando A la fuerza Así que vamos a ver esto Vamos a hacer una canción que se titula Después nací a la libertad Después nací a la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me tuvieron vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló a la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Solo me dijeron eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba a otra cadena Y a hombres como yo Y a hombres como yo Esclavos exiliados Esclavos exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas Fuimos poetas Libertad, libertad, libertad Y fuimos poetas 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 Después nací a la libertad Así que seguimos Bueno, ahora una canción bien difícil Una canción de amor que se titula En el intento A ver qué tal Vamos a Opa, cambié por aquí Vamos a hacer aquí En el intento De darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Abrí el corazón del tiempo Y lo hice cariciar En hueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz Sobre la cara sombría Del amor Y tú a veces reías Y contabas para vivir Besos enormes Que te daba Mientras dormías Caricias embriagadas Torpes, sudor insondable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca sitio alguno Un amante sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte Todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para la reserva Abri el corazón Del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña Agonía Agonía En el intento ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias En el intento Con agonía ¿Qué? Modificaste agonía ¿No? ¿Ah, sí? Le das otra Reunís las sílabas Ahí Agonía Bueno De pie A bailar, Carlos Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cairo! 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 Agítate con dulzura La extrema ¡Aúlla! ¡Aúlla! Deja que el tiempo Se persigne Avergonzado Enfrentado A tu danza vital Lejanía Insondable Movimiento Lo de aves ¿De ahá O potro Enloqueciendo Mi Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida y los colores de la vida te dejen el ciego, y así sabiendo lo hace morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún dios extraño, nada, ni espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Sin teuda, salvorosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se precie, de moverse o volar, así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, 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 siempre. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe. Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, aquí seguimos, aquí seguimos, en el Teatrío Grupo C. Bueno, yo tenía unas cuantas canciones, preguntas, cuestiones. Bueno, hay que mandarle saludos al poeta, ¿no? Le mandamos saludos al poeta, dice Elena. Hola, Jazz, ¿qué tal? Un abrazo, ¿qué tal? Un abrazo a nuestro querido poeta, que tenemos aquí en Pintura, que nuestro poeta Miguel Oscar Menaza, que queremos agradecerle por ese espacio, por esas canciones, por esos poemas, en fin. Me han dicho que está muy guapo. Que está muy guapo, le han dicho a Elena que está muy guapo, que va por ahí muy guapo. Así que, nosotros seguimos cantando. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural, con lo cual se puede modificar lo natural, la vida, los enombres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares, sin conocer el don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Pudo el trabajo es un don. En un día, el trabajo es un don. Y en una sociedad justa, el trabajo es un don. monumento, su propia lápida, en una sociedad justa, el trabajo es un don, en una sociedad justa, el trabajo es un don, Ana María, Ana María, ahora vamos a cantar una canción que se titula Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado, un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte, no hay altura que sobrepase mis últimas palabras, escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí, alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inacible, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente corre atrás sus alas. En el retigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse. ¡Hombre! Abro la boca y en un bostezo universal, aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. ¡Hombre! 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 Mujeres tuve hasta cien hombres, tal vez tres o cuatro, tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total, amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar, para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos, gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Al ver tamaña desgracia, lo decidí prontamente, estudiaré medicina para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me lo eran las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos, y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar al cumplir ochenta años, no me comprendo, vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Al cumplir ochenta años. Un poema de Miguel Oscar Meloza. Y vamos a seguir un poco en la misma onda. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla, y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, porque el cantor enloquece, porque el cantor enloquece, y se enciende su mirada, y yo para conformarla, ahora rompo la guitarra, y cuando intento besarla, ella se pone a llorar, como una niña pequeña, reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte, y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá. Porque la mamá está muerta, y ahí es cuando con ternura, deja de llorar, se acerca, me abraza y besa mis labios, con mucha delicadeza, y me pide tiernamente, que le cante esa canción, que le canta a su madre, para dormirla la noche, levantarla la noche, levantarla la mañana, y al almuerzo le cantaba, siempre con el mismo amor, siempre muy enamorada, le lavaba las camisas, las espaldas y también las bragas, luego se tranquilizaban, porque ha llegado el momento, de nuestro diario gozar. Ella acariciaba y penaba, mis cabellos un largo rato, y yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba, le entregaba mi larga cabellera, para que ella gozara, para que ella gozara. Bueno, vamos a cantar una canción en francés, un poema de Norma Menaza, que se titula, yo soy Laila, una canción. Bueno, vamos a cantar una canción. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo soy Laila, una canción. Yo soy Laila, una canción. Yo soy Laila, una canción. ¡Suscríbete al canal! 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 la poesía de Miguel Oscar Menaza aquí, en vivo y en directo desde el Teatrillo Grupo Cero Continua el show, yo no le cuento chistes porque mejor que no ahí estamos cuando morías vivía encadenado y casi muero contigo entrecadenado después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte en medio de tus cavilaciones ¡Suscríbete al canal! 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 Debe esperar del alba Antes de derramarse Los gritos enloquecidos De Dios arrepentido Esa lágrima nuestra Un poquitín, ¿no? Por fin, por fin Ha llorado un poquitín Elena Bueno, vamos a hacer la canción Para Elena, que le gusta mucho Nací Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Nací, feroz, atómico, silvestre Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Maquinaria occidente Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Nací, feroz, atómico, silvestre Nací, feroz, atómico, silvestre Nací, feroz, atómico, silvestre Fui desde el comienzo Un incalculable error No tuve el límite Explote también contra mi vida Nací, feroz, atómico, silvestre Nací, feroz, atómico, silvestre Nací, feroz, atómico, silvestre Nací, feroz, atómico Silvestre Nací, feroz, atómico, silvestre Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser, y volando aire a luz, astro de los encuentros, y volando aire a luz, 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 Aquí somos Varios Varios Feroces Bueno, nos quedan dos De las 16 preparadas Nos quedan dos Así que las vamos a cantar Hay un teléfono que está sonando ¿Será el mío? Eso es, sí, muy bien Gracias Ahora vamos a hacer Al sur de Europa Hoy no daría Nada por nada Estoy bien como estoy Teniendo corazón No sufro de eso Si perdiera el miedo A quedarme desnudo En la calle una noche de invierno Seguramente Seguramente dejaría La calle una noche de desnudo En la casa, casi en España, me gustaría pulsar, temblar la guitarra, pero no tengo niñas, ni guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quiero aquí, sentado en mi sillita, en el medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente en este país, en este país, en este país, este país. Yo, Miguel Menaza, y te mando un beso. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, para terminar, porque tenemos que terminar. ¿Sí? Sí, se llama, ¿qué harán conmigo? Vamos a ver. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales, don Juanesca. Donde el progreso, se come los paisajes. Escribirán, acaso, grandes poemas. Para que resuyan en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar, anónimo, entre los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve. El peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Amigo, que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. En comicios sencillos quiero quedarme en mi casa, en Madrid En mis amores, en mis amores ¡Qué adentro amigo! Muchas gracias Muchas gracias a todos y a todas Aquí, aquí, ¿querías decir algo? No, no hay un bis, un bis Otro, otro Un regalo para el público, que ha sido muy bueno Ha sido muy bueno Han venido desde Málaga y todo para verte Están ahí escuchándote las del hospital Los voceros Están recuperándose con tu música Vamos a ver Bueno, de acuerdo, Norma De acuerdo Vamos a hacer entonces esta Por solicitud del público Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia Rubicunda voz En el propio centro de las células Fierta descarrilada Fierta descarrilada Definitivamente me humanizó Busco una palabra plena para el corazón Para el corazón de la bestia Perón Baja la cruz Baja la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Baja la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Cuando desconfío Cuando desconfío Rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas Contra las montañas Los pequeños búhos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia Perón Baja la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Baja la cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir Baja la cruz Baja la cruz Baja la cruz Rompó contra mi propio cuerpo Cuerpo el abaco Dejó de contar Me sumerjó en una ansia plenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarriendo mi destino, descarriendo mi destino, descarriendo mi destino. Descarriendo, descarriendo mi destino, descarriendo mi destino, descarriendo mi destino. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Hasta la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Descarriendo mi destino, descarrriendo mi destino, descarrriendo mi destino. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. ¡Ole! Besitos. Muchas gracias a todos, los cerquita, los menos cerca, los más alejados. Y aquí todos cantando los poemas de Miguel Oscar Menaza. Así que genial, seguimos el sábado que viene en el mismo horario, sobre las 8, aquí en el Teatrío Grupo Cero. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. ¡Chao, chao! ¡Bien! ¡Chao, chao! ¡Gracias!